Latife, tres nuevas cartas para ver el futuro de Aries. Atención, todos los Aries en casa. Muchos se dirán, pero como Aries ya han pasado tantos signos, es que lo estamos haciendo de forma desordenada. Así que hay que estar atento en casa porque tu signo puede ser el siguiente. Ah, ya. Veamos. Mira, en la parte de salud sale la carta de la confusión. ¿Qué es? Esta. Aquí. Acá. Ahí está, la confusión. Es una carta que está mostrando que van a estar muy emocionales. Ya. Pasando como situaciones muy sensibles. Los Aries van a andar así, sensibles, no van a tener que tratar de tomar tan en cuenta las emociones, pero las emociones hablan. Si tú sientes una sensación esta semana de sentirte como medio abandonado, sentir un poco la soledad, porque estás medio solo, pero ya esta semana vas a sentir que la soledad está muy marcada. Muchas veces si estoy bien contigo mismo y tranquilo, la soledad se lleva de, puede ser hasta un muy buen momento. Exacto. Exacto. Entonces, es una carta como que hay que tener cuidado, tratar de no estar tan pensativo, tratar de controlar las emociones, porque van a estar así, van a estar un poquito sensibles, van a estar un poquito confundidos. ¿Por qué siento esto? Estoy pensando aquello, estoy sintiendo una sensación rara, me siento incómoda, me siento incómodo. Eso va a ser durante esta semana. Entonces, la salud, muy emocionales. La mente va a estar jugando ahí una mala pasada, van a estar muy sensibles, muy sensibles. Bueno, pero cuando uno está sensible, tiene que hacerse cariño, darse cariñito, estar con gente que a uno lo quiere. Si se siente solo, participa en algunas cosas donde puedas encontrarte con personas. Acércate a un lugar, no sé, a una junta de libros, a una tienda de libros, vas a conocer gente que les gusta eso, o anda a una terapia, un tarot terapéutico para que te ayuden a resolver ese tema de la soledad. Anda y pide ayuda, a lo mejor ya, bueno, toma un profesional, un terapeuta, anda donde tu mejor amigo. Si tienes un amigo, ¿qué pasa? Me está pasando esto, me duele, no lo estoy pasando bien, ¿sabes qué? Me siento solo. Porque las emociones van a estar muy fuertes esta semana para los aries. Ellos son muy libres, son como fortaciones, entonces esta semana no van a andar bien. Es una semana bajoneada. ¿Qué más te dicen las cartas para aries, Latina? Todo lo que tenga que ver con la parte en el trabajo, sale la comprensión. ¿Qué significa? Significa que vamos a tener que ponernos en el lugar de otro. O sea, los aries van a tener que sentirse que, bueno, si una persona no está trabajando bien, comprende un poco a la persona antes de criticar, antes de exigir si eres un jefe y un trabajador no está muy bien y justo aries, bueno, no va a estar trabajando de verdad tan bien y el jefe va a exigir que estés al 100. Bueno, sé un poco más comprensivo. Y si tú eres el aries, sé comprensivo y también asume cuando alguien te quiera como mandar, porque van a tener como problemas con la autoridad. ¿Te fijas? Un problema de autoridad va a haber ahí. Así que ojo con ellos y que traten de lograr como estar tranquilos. Problemas de autoridad para aries, atención.